Algo se esconde, tras tu mirada, el mundo se desprecia Ya no te escondes, tu mundo ha cambiado, todo se alinea Algo se esconde, tras tus ideas, puedes sostenerlas Ya no te escondes, tu mundo ha cambiado, todo se alinea El frío en las calles, el frío te condena, esa es tu idea La sangre caliente es el pico en tu cara, el silencio que es ausencia Y aquí es el mundo sancionado, detrás de hoy es un mercado Un sistema que va devolando Y tendrás cortes vida Y aquí es el mundo sancionado, detrás de hoy es un mercado Y aquí es el mundo sancionado, detrás de hoy es un mercado Y aquí es el mundo sancionado, detrás de hoy es un mercado Y aquí es el mundo sancionado, detrás de hoy es un mercado Y aquí es el mundo sancionado, detrás de hoy es un mercado Y aquí está tu mundo ensangrentado Gracias por ver el video